¡Hola! Bueno pues hoy os traigo este look, espero que os guste, la verdad es que os guste a todas. Espero que lo pongáis en práctica como ya os he dicho en el vídeo y os dejo con él. Lo primero como siempre vamos a poner prebase, en este caso utilizo Eden, Urban Decay, que bueno, sabéis que es la que yo utilizo siempre. Vamos a utilizar este long lasting de Kiko en negro, porque va a ser un ahumado en negro. Entonces lo vamos a poner así por el centro del párpado, sin subirnos mucho, que sabemos que luego las sombras en crema al difuminarlas se suben. Voy a coger un pincelito, por ejemplo este, ya sé que es un poco grande, pero bueno, para difuminar así un poquito las sombras, si no ahora lo hacemos con el dedo. Yo la verdad es que prefiero hacerlo con el dedo, pero bueno, digo, a lo mejor con este. Directamente lo voy a hacer con el dedo ya. Para que no quede mucho corte en lo que es del párpado a la sombra. Voy a coger un pincelito de estos de Vine Coins, que sabéis que los uso mucho. Y la Naked 2 de la Basics, de la Naked Basic. Y la voy a poner por encima, un poquito por encima de la sombra, si nos hemos subido. Vamos, lo que es, justo abriendo el ojo, el párpado que ya no es móvil. Y así empezamos a crear la transición, aunque luego vayamos añadiendo colores intermedios más oscuros. Rojo en el párpado que ya no es móvil y que tiene que haber un poquito de la sombra en crema. Vamos, lo que hemos difuminado. Como os iba diciendo, con el pincelito de Vine Coins, poniendo sombra en el párpado que no es móvil para ir creando transición. Ahora, con el mismo pincel y también la Naked Basics, cogemos la sombrita Fein. Este pincel me gusta mucho, no por la suavidad, sino porque me parece que lo aplica todo muy difuminado. Y es mucho más fácil, menos trabajoso, que aplicar con un pincel más fino y luego difuminar. Entonces, bueno, me parece que así el ahumado nos queda con una transición muy bonita. Seguro que los hay estos pinceles en mil marcas, lo único que, bueno, a mí este de Vine Coins me encanta porque encima es súper barata. Ahora mismo, como veis, es más o menos un ahumado en marrón porque el negro se ha manchado, pero ahora pondremos negro y ya está. Y, bueno, pues toda la cantidad de sombra que sea necesario para que quede bien. Luego, si necesitamos aplicar o de nuevo hacer más transición, lo haremos sin ningún problema. Ahora vamos a coger una brochita de aplicar sombra. Yo cojo esta que es de Daily Plus y directamente voy a coger la Naked 2, que es la paleta que tiene la sombra negra más oscura. Y es que os quiero hacer un ahumado negro, negro, para que os guste. Y la voy a poner ahí, en todo el párpado móvil. Como siempre, aunque sean unas sombras buenas, siempre hay que aplicarlo a toquecitos para que, bueno, pues para que se quede bien el pigmento y no quede difuminado. Lo primero es coger el mismo pincel que hemos estado utilizando, coger un poquito de la sombra y sacarlo con este pincel, pero vamos, ni posarlo. O sea, ni posarlo en la sombra porque es una sombra que pigmenta muchísimo. Es una sombra que yo además no suelo utilizar porque solo la utilizo para delineados. Y ahora lo que voy a hacer es coger la Crate, que es de la Naked Basic, que es la negra que viene, que no es tan negra como esta. Y voy a seguir creando la transición hacia Faint, que es la que hemos puesto antes. Y difuminando la sombrita negra de la Naked 2. Y como veis, al final el negro se ha acabado subiendo bastante, pero como ya estaban hechas las transiciones, pues queda más en transición. Con la misma brocha, que veis que no pinta ni nada, vamos a volver a coger Naked 2 de la Naked Basics. Y a volver a crear la transición última, por si acaso se nos ha subido demasiado el negro o la Faint en el otro caso, para que no haya ningún corte aquí. Y ya de paso con la misma, cojo la Wash, que a mí me gusta más que la Foxy, me parece, no sé, me gusta más. Y la pongo en el arco de la ceja y también puedo rastrar el ojo, o sea, limpiar la parte de aquí del ojo con la misma sombrita, ya que es como color piel. Ah, bueno, me regalaron esta, me enviaron esta sombra con un pedido de maquillalia. Es de Ibiza, Ibiza y como veis es un negro, un gris más bien metalizado. Y quiero coger un poquito así con el dedo y ponerlo en el centro para que no quede totalmente mate el look. Y de un poquito de brillito y de, así como de gran uno. No lo vais a apreciar apenas, pero bueno. Vamos con el rostro, esta vez, bueno, lo voy a dejar, pero no tiene mucho. Voy a coger la All Matte Catrice, que hace mucho, mucho que no la utilizo y voy a poner un poco en la paletita que tengo de burlesque. Pero sí, lo que voy a hacer, que se me acaba de ocurrir, es utilizar este lápiz de Kiko, que es de los Glamorous Eye Pencils de esa colección que salió. Y es un gris con reflejos plata y lo voy a utilizar como eyeliner para que le dé un toque ahí brillantito. Porque la sombra, bueno, no la aporto demasiado. Y así queda un toque diferente. Voy a hacer una mezcla. Voy a meter este gupillón en la máscara de Mercadona. ¡Ah! ¡Ha muerto! Ahora voy a aplicar corrector, voy a aplicar este de Maybelline. Que me da un poco de la labia, no sabéis por dónde va, porque bueno, al otro le tengo muy gastado. Ahora lo que vamos a hacer es con un pincel en punta, vamos a coger la sombrita Grey. Este es de Kiko, lo que pasa que bueno, ya estaba utilizado el otro día. Y la vamos a poner en las pestañas inferiores. Espero que me veáis algo así porque es que como me entré un poco en el ojo se me estropea la lentilla enseguida. Con el mismo pincel cojo la sombrita Faint y hago lo mismo, pero un poquito por debajo, tocando la sombra. Eso sí, para difuminar el borde, para ir haciendo también el ahumado en la parte inferior. Y si puede ser, me subo para crear justamente eso. Con la brocha de difuminar que hemos utilizado todo el rato, difuminamos la parte de abajo. Y esto de aquí que hemos ido creando. Vamos a coger un lápiz negro. Yo utilizo este, ya sabéis, de Flor Mar. Para iluminar me pongo negro y la parte inferior también porque queremos ese negro en los ojos. Si nos salimos un poquito no pasa nada porque así queda, se va a juntar con las otras sombras que hemos puesto. Vamos a maquillar las pestañas inferiores que nos pueden quedar así maquillar en un ahumado negro. Vamos a iluminar el lágrima, si vosotras queréis. Yo era para dar un toquecito de luz, la verdad. No suelo hacerlo tampoco, me suele gustar negro. Pero bueno, pues si vosotras os gusta, que sepáis que también se puede hacer. Esa paleta. Que se llama L'Emeral de Me. Ya me costó en el otro. Os lo dejo en la cajita de información. Perdonadme porque estoy un poquito mala. Con la brochita Real Technique, que es que no la puedo limpiar porque es que la utilizo siempre. Bueno, me lo pongo, pómulo así como en diagonal para que dé ese efecto. Y lo último son los labios y utilizo como casi siempre el Creme Cap de MAC. Voy a maquillarlas con esto de Catrice que me va súper bien. La verdad es que tengo que ir a comprarme otro para cuando se me termine. Porque luego no lo encuentro cuando lo necesito. Pero pasa igual que con la máscara bebé. Es que se agota. Bueno, no sé si ahora se ve mejor que antes. Como tenéis las dos maneras, pues así vosotras me decís. Espero que os haya gustado. No sé si os habré enseñado algo, ¿no? No sé si siquiera os gustará como queda. A mí la verdad es que, bueno, es un maquillaje que suelo recurrir, aunque pocas veces lo hago en negro. Lo hago más en morados o marrones, no sé, me da más por ahí. Aunque como veis el negro queda bastante bonito. Es muy fácil. Todo es transición, transición y difuminar. Espero que lo pongáis en práctica. Que me dejéis aquí los links a vuestros vídeos si los ponéis en práctica. Os mando un besito muy grande a todas. Gracias por verme, gracias por los likes. Nos vemos en otro vídeo que vamos a seguir grabando.